Hola Acuario, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 23 de marzo de 2020 y como todos los lunes ya tienes disponible también tu horóscopo semanal. Te dejo los enlaces donde siempre al final de este vídeo, en los últimos segundos en pantalla, también abajo en la caja de descripción del mismo, vamos que está por todos los lados. Este es un tiempo muy excitante para los acuarianos o acuarianas porque es un día fantástico para la creatividad, pese a todo lo que estamos viviendo, siempre debe haber esperanza, siempre debe haber creatividad. Se acentúan las mejores cualidades de tu signo, tu intuición y sensibilidad. Al mismo tiempo tu personalidad se envuelve con un tono fuerte, fascinante, con el impacto presente. Lo que hasta ahora te parecía muy difícil dejará de serlo porque lo ves con mucha más claridad. Comienzas una etapa de descubrimiento personal en la que todo aquello que una vez te inquietó lo miras con una sonrisa y sin temor alguno. Esta etapa que estás viviendo tendrás un giro absoluto de todo y tu manera de ver la realidad probablemente cambie, como va a cambiarla de mucha gente, claro. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, algunos acuarianos o acuarianas, posiblemente tú, estéis padeciendo de ciertos trastornos respiratorios o de alergias. Además, entramos en fase de cambio de temperaturas, en cambio de estación. Evita por todos los medios los lugares donde pueda existir, por ejemplo, ácaros o polvos. Por ejemplo, dentro del hogar, si estás en esos países en confinamiento, pues limpia bien los rincones, limpia bien el polvo porque no nos damos cuenta, pero a veces acabamos respirando más polvo, más ácaros, más bacterias que otra cosa. También abre bien ventanas y puertas si vives con alguien que fume. Obviamente, a veces es casi imposible alejarse de los fumadores cuando están dentro de casa, pero no por ello debes estar respirando ese aire, por supuesto. Si todavía fumas, puedes empezar a proponerte terminar con ese hábito, así que depende ya de ti, por supuesto. Para el tema laboral, los trabajos y ocupaciones que tienen que ver con niños, ancianos, maestros, consejeros, las amas de casa, los empleados de servicio doméstico, todos aquellos que precisamente ahora están en ese sector que tiene que seguir saliendo a trabajar, pese a lo que está pasando a nivel planetario, que sois los que estáis manteniendo la sociedad a flote, los que estáis manteniendo la civilización activa, pues precisamente ahora se influye muchísimo. Precisamente si estás buscando trabajo, quizás podrías buscar en esos sectores que precisamente puedan darte esa estabilidad. Para el tema económico financiero, como consecuencia de la energía imperante en esta etapa, verás cómo aparece el dinero que has estado buscando desde hace un tiempo. No te impacientes porque las cuestiones financieras apremiantes habrán dejado de ser un problema pronto para convertirse en un salto hacia tu futuro financiero. Pronto tendrás en tus manos el pago atrasado y eso te hará respirar con gran tranquilidad. Para el tema del amor, estás en una posición astral en la que si hubo problemas sentimentales hace poco, verás cómo se solucionan al expandir tu conciencia en un tono más elevado. Tus recursos interiores, tu percepción de la realidad será cada vez más fuerte. Esa persona que está a tu lado te considerará encantador o encantadora y serás incapaz de engañarte a ti mismo o a ti misma o de pensar cosas que no son ciertas. Simplemente relájate y si estás viviendo el confinamiento con tu pareja, sé más feliz de lo que has sido nunca, sé más estable de lo que has sido jamás y aprovecha esta estabilidad. Si estás soltero o soltera, tendrás un día muy creativo también para conocer gente a través de los medios sociales, a través de las redes sociales, será como un día muy divertido para ti. Para el tema energético, tu energía está moderada, estable, relajada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el fluvio astral en concreto de la luna que está terminando ya su ciclo para hacer algo que verdaderamente te haga salir adelante con esperanza y con ilusión. En negativo, cuidado con hablar por hablar, aunque no tengas nada importante que decir. Y también evita la desconcentración y la desorganización. En cuanto al ámbito de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día relajado, tienes un día en el con que tengas que estudiar en casa, lo vas a hacer bastante bien. Aunque sí que es cierto que las horas de la mañana probablemente no te apetezca demasiado estudiar, pero en las horas de la tarde, si no te queda más remedio que hacerlo, lo vas a hacer bien. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día creativo, feliz y divertido. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes esperanza, ilusión y felicidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día paciente, con una también creatividad y mucha ilusión, ilusión por el mañana, ilusión por el futuro. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Acuario!